Anoche, otra vez yo soñé contigo Soñaba que me devorabas Y la cama era testigo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Si el DJ no pone duro el tempo Que el DJ no pone duro el tempo Tú sabes que toman y tiene control Nos llevamos veinte mil Recontralos en el mall Un plazo ve y detrás como un trifol Aquí no hay jocor Mónate en el ascensor Baby dale pa' arriba Y sacude el motor Que ella prende el chica arriba En la mano el alcohol Y saca del medio que ella de modo es gol Solo pone sushi La ropa Gucci Yo me imagino bailándome en el jacuzzi Si fuente envidiosa tratando Ni que de competir Baby pero tú la matas Y la matas a ver Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Papi la te llame con la mente Te damos una aventura La ropa te indecente que me hiciste Que me tiene loca Y mi cama te invoca Si la gana la matamos en la pared A lo que tú que y no le pare Y a veces Y quiere que lo bese Oye que nadie se crece Quita de la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginarnos Y no me importa que yo sea mayor que usted El DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted El DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Cómo fue No quiero un chamatito que esté en celo Que siempre estoy molesto con los celos Mami atrévete Loco, muévete Que ella quiere uno que le enseñe el juego Caridoso Papá puta quiere que me coma el tortoso Somos casi jevo Casi novio Pice esposo En buque Los colitos sanos que me gozo Y me dice No me da Mucha casa Soy el mejor que me da Siempre me llama Porque soy su juguete Soy el mejor que me da 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 Dejada de padre Como te toca No te abre a tu cauna Y esta noche me sale No me da Que cumpla tu fantasía Tú solo dime cuál Dime a ti Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y la gana la matamos en la pared La Gerencia del Movimiento